Se presentó en conferencia de prensa uno de los combates más esperados en las artes marciales mixtas de nuestro país. Presente en la cartelera de Pino Lero Mortal Kombat, Leonardo El Chimi Morales regresará al octágono y luego de dos intentos fallidos, por fin enfrentará al costarricense Alejandro Mandarina Solano. Bueno, primero le damos gracias a Dios porque ya estamos bien físicamente, la salud es primero y estamos preparados ya para este 16 de edición. ¿Qué trabajar ahora? Sabemos tu regreso al ring no se ha dado al octágono, ¿cómo preparar ahora este combate ante Mandarina que ya demostró que tiene nivel? No, bueno, vamos a hacer una pelea, tenemos que ir preparados completamente al 100% en toda la área, ya sea en lucha, ya sea en jiu-jitsu, ya sea en la pelea de pie, donde se vaya a desarrollar, vamos a dar un buen espectáculo, hemos estado trabajando bastante mucho en jiu-jitsu, así que ahí vamos a ver el día de la pelea de evolución que hemos tenido. ¿Has estudiado a Mandarina? Bueno, la verdad sí he estudiado bastante del peleador costarricense, tiene muy muy buen récord, muchas peleas la verdad, pero esta vez va a pelear conmigo, así que va a ser una pelea muy diferente y primero Dios, y todos salgamos bien, sin ninguna, que no quedemos lisiados y saque la victoria. Tras vencer a AK-47, Solano por fin demostrará su nivel frente al pinolero y muestra su confianza para poder vencerlo. No, excelente, ahora sí vamos con Chimi, sé que ahora sí ya se volvió algo personal para Chimi, o sea, ya él sabe que él tiene que tomar esta pelea y enfrentarle, yo complacido, para mí es un placer pelear con Chimi, Chimi sea como sea, se peleó dos veces en un gran escenario como es VFC y lo que demuestra, entonces sé que él es un gran oponente, sé que es el peleador más reconocido de Nicaragua y para mí es un honor enfrentar a alguien como él. ¿Cómo trabajar a Chimi Morales? Tiene un gran tiempo ya de inactividad, tal vez no has tenido la posibilidad de estudiar solo lo que hizo antes, ahora, ¿cómo derrotarlo? ¿Se te va a hacer más fácil? Eso es un misterio porque si vemos la pelea anteriormente de George St. Pierre, cuatro años de inactividad, llegó y ganó al campeón, más bien este año de inactividad de Chimi sé que trabajó los factores débiles de él y no tengo como para estudiarlo y verlo en videos. El combate se realizará el próximo 16 de diciembre y desde ya se empieza a preparar.